Híjole, yo a los dos años y medio, ¿qué hacía? Jugaba en el suelo, nos besábamos, te hacíamos berrinches, y ya. Hoy llegó mi hija feliz de la escuela porque había aprendido los números en inglés. Ma, tu, mi, papá. Pero solo tiene dos años y medio. Yo no sé por qué ahora nacen más listos. Porque los niños ya no son como antes. Nueva Lala Desarrollo.